De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están besando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Y dele uno De tantos Que yo le di Allá en su más tierna infancia Yo en mis brazos los arrollé Cuando a la tumba me lleven En sus hombros hijos Esa vez van a pagarme Con un alas mil Que yo los cargué Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Yo, yo, yo No es Gracias.